Mucho, mucho frío. Mucho frío, si hablamos de frío, hay quien ya está pasando mucho frío, y es Dayan Salazar. Específicamente, ¿dónde está Dayan? Te mandamos un abrazo calentito desde acá. Chuta. Hola, ¿cómo están? Sí, estoy congelada, la verdad, chiquillo, porque hace harto frío. Tengo entendido que hay una mínima de 7, una máxima de 12, pero la verdad es que yo siento como que hubiese en 3 grados. Está súper helado, yo no sé si es por los truenos, rayos, literal, relámpagos que hubo durante toda la madrugada. Tengo preguntas ahí para la michelada, ¿verdad? Sí, lo que quiera, lo que quiera. Sí, tengo una pregunta, pero antes, antes de la pregunta, chiquillo, les quiero contar que están suspendidas las clases en Curanilaue, Arauco, Legu, Contulmo, y también en la comuna de Tomé. Y además de eso, quiero contarles que anoche la lluvia era tan intensa, y hasta ahora llueve, para llueve, hay un 60% de probabilidad que sigan cayendo las gotitas. Y parte de lo que dejó la lluvia también, además de inundaciones en establecimientos que están obviamente con clases suspendidas, es semáforos como el que vemos ahí en la cámara de la Rodney, que están apagados. Nosotros estamos en una de las principales vías en Paikabí, en Concepción, donde transita mucho vehículo, y donde los semáforos están apagados justamente, además en los cruces, donde las personas aprietan los botoncitos para poder pasar. Una situación que se ha dado en muchas partes acá, en diferentes comunes en Concepción. Y tengo preguntas. Ya, la Michelle está muy atenta. Espectacular, maravilloso. Ya, y con vueltas y todo. Sucede que ayer, anoche, los truenos relámpagos que habían eran tan fuertes, el ruido era tan potente, que mi hijo me dijo, mamá, ¿cómo es posible, me dijo, que ocurra ese ruido? ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce? Yo quiero saber. Yo le dije, y mañana le voy a preguntar a la experta que me conteste, ¿de dónde viene ese ruido? Porque la verdad es que Javier decía, eso es todo lo que tiene Zeus, eso es todo lo que tiene. Zeus. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Él estaba, quería información, ¿de dónde viene el ruido? Esa luz gigante que se ve como una fotografía del cielo, decía. Porque él y sus compañeros estaban en línea y querían saber de dónde venía este ruido potente. Ya, vamos a explicarte, mira. Podemos poner el windy, pero podemos retroceder un poco el windy, porque de hecho en el windy se ve... ¿Cómo se puede retroceder? Retrocedamos a la noche de, anoche martes. A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Un poco antes. Se puede. A ver, a la... Dayana, ¿a qué hora empezamos? Cero horas. Y ahí. ¿A qué hora fue el trueno? Eh, ¿a qué hora empezaron las tormentas? Ante las 12 si estaba ahí despierto tu hijo. Y empezó como a las 7, 7, 8 de la noche. Claro. Y hasta las 3 de la mañana yo despertaba y todavía había lluvia. Todavía seguía. Muy potente y fuertes ruidos. Sí, era de verdad potente. Ya mira, aquí está. Resulta que la parte más inestable y las nubes más intensas y más cototas que son estas nubes cumulonimbus, a esa hora, justamente pasaron por acá. O sea, vienen desde acá y comenzaron a cruzar. Entonces, en toda la zona por donde está esta nubosidad roja, fue por donde hubo esta tormenta, que son los cumulonimbus, que dejan la lluvia intensa, que dejan también esta tormenta eléctrica y los truenos. Ahora, ¿qué pasa? Por eso que también en otras zonas de Coronel también se registraron estos granizos. No en todas partes deja los 3 fenómenos. Puede dejar 1, 2 o 3. Pero aquí tuvo que haber habido mucha nubosidad, tipo cumulonimbus, para haber dejado durante esas horas ese tipo de fenómenos. Oye, duró harto. Inestabilidad postfrontal, que le llaman. Va a tener que tener buena memoria la Dayan para explicar. Sí, la verdad es que duró harto. Muchas gracias, Dayan. Dayan, dile que son unas tremendas nubes que... Me quedé con lo del cumulonimbus. 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 Ya, Dayan, te mandamos un abrazo. Que estén muy bien y abrigarse el cuellito. Oye, abrazo para ustedes también. Oye, hay un equipo que... Solamente imagen. Tenemos solo la imagen. Que va camino al cajón del Maipo. Y aquí nosotros podemos ver como ya subiendo... Yo lo que percibo es que las plumillas están como la mona. Lo único que puedo decir. Necesitamos un bien. Eso es lo primero que puedo decir. Cambio de plumillas. Oye, pero es que además esta lluvia no es menor. Es que con esta lluvia muchos automovilistas se dan cuenta que tienen mal a las plumillas. Así es. Sí, porque se queman en el verano. Sí. 12.000. Se queman. Cajón del Maipo, Michel. Esto es uno de los lugares en donde va a caer nieve, ¿cierto? Si es, debiéramos tener precipitación de nieve y de agua nieve en el cajón del Maipo. No siempre uno dice nieve porque comienza como agua nieve, después a medida que avanzan las horas debiera ser nieve. Y va a depender de la altura, ¿no es cierto? Y la cantidad de... Mientras más alto se va a acumular un poquito más de centímetros. Pero el frío que va a haber hoy día en el cajón del Maipo no va a ser solamente en la tarde, sino que va a ser todo el día. Así que yo espero que ese equipo que va ahí, en el sabal, vaya bien abrigado. Que en el cajón del Maipo no hay mucha preocupación cuando llueve intensamente con frío. El problema del cajón del Maipo es cuando la isoterma está muy alta. Exacto. Pero esta no es la ocasión. Por lo tanto, vamos a tener sectores en donde lo que se espera es que caiga nieve. Porque si no, todo el agua desliza. Hoy tenemos problemas de agua, las piscinas de... El problema del cajón del Maipo es cuando llueve con calor. Es cuando llueve, claro, cuando llueve en zonas altas y que comienza a rastrar todas las piedras, las ramas de los árboles. Entonces ahí se comienzan a generar estos problemas. Pero igual no deja de ser que cuando empieza a caer agua-nieve hayan algunos deslizamientos de piedrecitas, de rocas. Igual hay que estar atentos. Póngame la hora de ahora, por favor, señor director. Solamente para que la gente no se haya confundido y crea que esto todavía está muy al sur. Estamos aquí. Solamente. Puede estar en escena, básicamente. Entonces, adecuando la escenografía para seguir conversando. Mirá. Esa onda. Esa onda. ¿Se acuerdan que abajo nosotros estamos viendo el modelo europeo? Pongamos el modelo GFS, por favor. A ver, GFS. Abajo. Abajo. GFS. ¿Está puesto? Ahí está. ¿Está puesto el GFS? Sí. Ah, ya. Perfecto. Ya. ¿Qué te dice? ¿Cuál es la diferencia entre el primero? Lo que pasa es que si mostramos el europeo, el europeo tiene la lluvia mucho más temprano. Ahí está. Es el europeo. Ahora pongamos el GFS. Ahora pongamos el GFS. Es el GFS. Entonces el GFS nos está mostrando que, claro, hay algunas precipitaciones en Santiago no tan intensas como los muestra el europeo, que el europeo adelantó la lluvia y el GFS, estoy yo más de acuerdo con el GFS que la lluvia viene, pero el frente está acá. Esta es la lluvia adelantada que hay, pero el frente está acá. Mira, hagámosle play. Por favor, si me ayudan de arriba. Ahí está, ahí está. Ya, va avanzando, va avanzando, mediodía. No te sé, no te sé la postura de la Michelle. La 12 horas. Te voy a sacar una foda, la Michelle. Permiso. Hazle un video para el Instagram. ¿Por qué? Hazle un video para el Instagram. No, porque yo hago así, pues, con el cuerpo ahí. Michelle, explicando lo mismo. Esa es como la foto de la Torre de Pisa. No, esto no es una foto, es un video. Un video, explicando lo mismo. ¿Podemos volver al anterior? Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Dale, Michelle. Acá está el frente. Yo te digo uno. Acá está el frente y el frente va avanzando así. Ahí está. ¿Por qué te sé yo? Ahí está, Palinta. Súper lindo. ¿No lo terminó de explicar? No, pues no llegamos hasta el final. Ya. ¿Y esto qué hora es? Mira, 17 horas. Miren, por favor, la lluvia en Petorca, en La Ligua, en toda la región de Valparaíso. A las 5 de la tarde, la lluvia que se va a concentrar en esta zona es una lluvia de invierno. Y estamos en otoño. Es una lluvia muy, muy importante. Vamos, de pie, de pie. Ay, ay, ay. La rodilla, Dios mío. La rodilla estuvo dos minutos ahí. ¿Te está bonitando? Sí. No desafíe a otro chico que sigue practicando. Por lo menos no se hace. ¿Qué pasa? Va a salir. Va a salir, va a salir. Ya. Entonces, mira, ¿se fijan la intensidad de la precipitación acá? Tanta juventud aquí, tanta juventud. Falta juventud. Falta juventud. ¿Y vas a qué? Colágeno, colágeno. Colágeno, colágeno. 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 Colágeno, colágeno. El tiempo pasa. A las cinco de la tarde. Entonces, a las cinco de la tarde, la lluvia se concentra muy intensamente en la región de Valparaíso. También en la región de O'Hins y no vamos a descartar que es una precipitación importante para la región metropolitana. Oye, hay que ponerle ojo entonces a la zona sur de Coquimbo, ¿eh? Y a la región de Valparaíso. Y por eso que yo les he dicho desde hace días que es la prueba de fuego para el sector del socavón de Viña. ¿Cuánta agua podría caer ahí? Socavón. ¿En Valparaíso? En Valparaíso podrían caer 30 milímetros de agua. ¿En Santiago cuánto finalmente? Entre 20 y 30. En algunos sectores más altos, en la Florida, podrían caer entre 35 aproximadamente. Porque ahora en la mañana ya se empezó a acumular agüita. ¿Sabemos cuánta agua ha caído? ¿En tres horas menos en la mañana hablamos como de dos milímetros? No, yo creo que ha caído menos de dos milímetros. Oye, ¿y en el examen de grado le hacían preguntas tan difíciles? Menos dos. No, no, yo creo que se ha acumulado poco. Porque no en todos lados tenemos las estaciones oficiales. La oficial está en Quinta Normal, entonces puede ser cero coma algo. No importa, sí. ¿A qué velocidad va el viento ahora? Michelle, ¿a qué velocidad va el viento en mi cara? Pero Michelle, te hago una pregunta y también te ayudo. No, 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 no. ¿Y sabes por qué? Me ayuda. Porque en algún minuto mostramos aquí 11 de la mañana, no me acuerdo qué es común. Parece que es San Bernardo y hacía 2,1 milímetros en tres horas. Sí. En la mañana. Sí. ¿Viste? Está bien. Muy bien. Ya, entonces, la mañana vamos a tener entre 2 y 3 milímetros en distintas comunas. Así es. Y después viene la lluvia más concentrada, que es en la tarde, de las 2 de la tarde en adelante. Y recordemos que la precipitación se extiende hasta la región de Coquimbo. La región de Coquimbo no va a llover de la misma manera que en la región de Valparaíso. Por supuesto, sí va a llover un poco más hacia el centro de la región. Por supuesto que alcanza a llegar a la Serena de manera muy tangencial. Son solamente 5 milímetros lo que se espera. Algo es algo. Pero lo bueno es que también va a nevar en Cordillera y podría nevar en estas zonas de Conbarbalá, Yapel y la zona del Valle del Elqui. Importante. Oye, vamos.